¿Cuál es el estado de la escritura? 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 inicialmente usted lo vio en una transparencia que encontramos Ecovía estaba pensado que fuera 100% inclusivo la verdad es que muy pocos autobuses van a circular y la situación podía ser con todas las medidas ya habíamos visto lo que es una llave verde para que se pudiera esperar con seguridad y listas pero tuvimos una auditoría de un experto de seguridad vial y usted nos presentó por escrito donde recomendaba todos los hábitos que tenemos en estas actitudes del manejo y no arrancar una inclusividad como decía, la parte de inclusividad se va a dar pero tiene que ir primero a comprasar por una cultura primero un respeto de la tecnología una vez que ya efectivamente no pase nadie y no esté totalmente blindada y garantizada entonces puede dar el siguiente paso porque en el primer accidente que tenga el ciclista en esa zona pues está satanizando todo lo que es un proyecto que es de multimodalidad como nos decían por razones de prudencia esperar operar el blindaje de los 30 kilómetros de vuelta de covía y obviamente seguir avanzando lo que sí nos sugería es lo que presenté en otra transparencia son estos más de 80 kilómetros de ciclovías que alimentan perpendicularmente en diferentes áreas a la ruta y los ciclos que están viendo están puestos ahí como silencio obviamente y la posibilidad de que la gente pueda entrar como silencio por algunos ganchos que van a ser colocados para covía bueno estas ciclovías ¿cuándo van a comenzar estas ampliaciones de las banquetas que van a conectar la ecuía? ¿cuándo van a comenzar los nuevos corredores de ecuía? bueno lo de las banquetas ya recorren en cada estación hay un impacto urbano en las banquetas colindantes con el área adicionalmente hay un programa cuando vas a ver Andrés hay un programa de realización para expresarse en este año más de 3.000 árboles en esa zona en el corredor y en los orcines que fue desforestada y que ahora estamos compensando esta falta obviamente también conscientes de la carencia que traemos de déficit por eso urbano pero bien en esto el asunto nosotros tenemos ya muchas veces por expertos técnicos los problemas son de carácter técnico no son de percepción y te cuento una anécdota de hace poco de un amigo mío otra vez un cardiólogo que es verdad le estaban haciendo un bypass y él estaba participando con su otro amigo cardiólogo que oye no mueve un poco para acá el otro amigo le dijo me haces que es un crítico y por último que escucho lo durmió las negociaciones en aquel entonces si nos remontamos al 2011 si lo había dicho a algún sector en particular que voy a poner un consejo ciudadano hubiera sido una agresión hubiera sido percibido como tal o sea era un diálogo entre autoridad y permissional que tenía que ser resuelto adecuadamente en un ambiente de confianza en donde ellos o se podrían interpretar como la presencia de otras personas como una parte importante en donde buscaba presionar no necesariamente tener el problema detrás de todo eso yo creo que debemos caminar al ritmo de la ciudad vamos al paso que nos vaya marcando yo en mi interior estoy también en contra si sirve de algo estar en contra de un veritaje de un experto en sin inclusividad pues estoy en contra porque me gustaría que como lo he marcado como lo he comentado en los veces que he tenido alguna relación en sus conferencias que sea una gran ciclovía adicionalmente gracias pero hay un documento de un de un experto que también nosotros signamos con BELLO con ITDP y con CTS en donde nos dice no conviene de arranque arranca o sea viene de grabar camina camina fuerte camina firme robustez tu sistema algo completamente circunclusivo perpendicularmente y con equipamiento urbano que permita que la bicicleta se quede ahí ahora también la bicicleta alguien podría decir alguien tiene alguna discapacidad permanente o o temporal discriminatorio alguna persona de 90 años no va a estar de bicicleta o un niño de 3 tampoco o alguien con un problema de discapacidad motora no va a estar en la bicicleta entonces tenemos que entender esto todo en el contexto completo obviamente todos estamos porque tenemos que consumir calorías en vez de consumir un tipo de fósiles como son los autobús que son agar natural y menos contaminantes en términos de ruido y de emisiones son prácticamente 17 mil toneladas anuales de reducción de gases que se están ahorrando en esa parte entonces lo que yo diría es trabajar en ese conjunto hay muchas áreas que tienen que socializar los problemas que teníamos que enfrentar había que enfrentarlos así cuando menos una decisión que yo en ese momento lo vi con mucha claridad y con el resto del equipo que veíamos que teníamos que esperar a socializar un producto hecho y derecho y no una idea que probablemente estaba haciendo vistas de muchas perspectivas entonces yo creo que es el momento adecuado que COVID ya llega llega para quedarse tiene que llegar muy bien y que dé un primer paso como tú lo decías un buen primer paso pero dé muy firme y muy bien es del apoyo que reciban de las ONGs que han fundado por la continuidad de las ONGs que están fundando por la democracia de la vida y de la convivencia como puede ser cualquiera y obviamente los usuarios es una de las partes constantivas con las políticas sobre el gobierno entonces la verdad yo quisiera dejar aquí el mensaje de que necesitamos si les parece bien también pues se suban en este proyecto y nos ayuden a comunicar todas las ventajas que tienen al igual que todas las obras que se han venido haciendo que ya arrancaron ya el asunto del movilario urbano ya está el asunto de las manquetas ya está el asunto de la organización ya está entonces es cuestión de que por favor sumemos y veamos esto como que sea efectivamente un buen libertad que sea que sea ya está ya está que sea Gracias.